Presión de vapor Práctica número 4 Objetivo Determinar la presión de vapor de los líquidos mediante el método estático a temperaturas mayores que el ambiental y calcular el calor molar de vaporización de líquidos Introducción Este líquido, como toda sustancia, está constituido por moléculas que están en constante movimiento al azar y en todas direcciones Este movimiento errático hace que se produzca un choque entre ellas De estos choques, las moléculas intercambian energía y tal como hacen las bolitas del billar al chocar, algunas se aceleran mientras otras frenan En este constante choque, se intercambia de energía Algunas moléculas pueden alcanzar tal velocidad que si están cerca de la superficie, pueden saltar del estado líquido al gaseoso Y luego, ¿qué pasa? En este constante choque e intercambio de energía, algunas moléculas pueden alcanzar tal velocidad que si están cerca de la superficie, pueden saltar del líquido al espacio exterior, como el gas A este proceso de conversión lenta de líquidos de gases se le llama evaporación A medida que más y más moléculas pasan del estado de vapor, la presión dentro del espacio sobre el líquido aumenta Este aumento no es indefinido y hay un vapor de presión para el cual, por cada molécula que logra escapar del líquido necesariamente regresa a una de las gaseosas Por lo que se establece un equilibrio y la presión no sigue subiendo Esta presión se le conoce como presión de vapor saturado ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida para una temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio Este fenómeno también lo presentan los sólidos cuando un sólido pasa del estado gaseoso sin pasar por el estado líquido ¿Cómo ocurre la presión de vapor? Inicialmente solo se produce la evaporación ya que no hay vapor A medida que la cantidad de vapor aumenta y por lo tanto la presión en el interior del recipiente se va incrementando también la velocidad de condensación Transcurrido un cierto tiempo, ambas velocidades se igualan Llegados a este punto Se habrá alcanzado la presión máxima posible en el recipiente Presión de vapor o saturación La presión de vapor en equilibrio es la presión de vapor medida cuando existe un equilibrio dinámico entre la condensación y la evaporación ¿Cómo se consigue el equilibrio dinámico más rápido? El equilibrio dinámico se alcanzará más rápidamente cuando mayor sea la superficie de contacto entre el líquido y el vapor pues así se favorece la evaporación del líquido Calor molar de vaporización Es la energía requerida para vaporizar un mol de un líquido en su punto de ebullición Ecuación de Clausius Clapeyron El logaritmo natural de la presión de vapor en equilibrio será igual a menos la entalpía de vaporización dividido entre la constante de gas y la temperatura en Kelvin Materiales Papel milimetrado Agua destilada Equipo de determinación de vapor Quédense con vapor de vaporización La velocidad Gracias por ver el video. 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 Tabla número 1. Condiciones de laboratorio. Tabla número 2. Datos experimentales. Tabla número 3. Datos experimentales del logaritmo natural de la presión y 1 sobre la temperatura. Ahora, al hallar la pendiente mediante la gráfica, resulta que la pendiente es menos 3.700.1 molos y el intercepto es 16.567. Teniendo en cuenta que la ecuación es logaritmo neperiano de la presión es igual a menos la entalpía entre la constante de gases por la temperatura en Kelvin. Despejamos y tenemos que la entalpía es igual a menos la pendiente por la constante de gases, en donde la R, que es la constante de gases, es igual a 1.987 por 10 a la menos 3 kilocal sobre mol. Así obtenemos el valor experimental de la entalpía que vendría a 7.354 kilocal. Tabla número 4. Datos teóricos del logaritmo natural de la presión y 1 sobre la temperatura. Al hallar la pendiente mediante la gráfica, resulta menos 4.990.9 molos y el intercepto 20.004. Teniendo en cuenta que la ecuación logaritmo natural de la presión es igual a menos la entalpía de vaporización dividido entre la constante de gases por la temperatura, despejamos y tenemos que la entalpía de vaporización es igual a menos la pendiente por R, que sería igual a 1.987 por 10 a la menos 3 kilocal sobre mol. Así obtenemos el valor teórico de la entalpía de vaporización, que es igual a 9.916 kilocalorías. Entonces, hallamos el porcentaje de error por el método gráfico. Hallamos el calor molar por la ecuación de Clausius-Clapeyron. Para los datos teóricos. Promediando tenemos la entalpía de vaporización 9.88 kilocalorías. Para los datos experimentales. Promediando tenemos que la entalpía experimental es 7.07 kilocalorías. Hallamos el porcentaje de error por el método de Clausius-Clapeyron. Porcentaje de error igual a 28,44%. Conclusiones. Se comprobó el uso efectivo de la ecuación de Clausius-Clapeyron que relaciona el calor de vaporización y la presión de una sustancia. El método estático es útil para relacionar la caída de la presión de vapor a medida que varía con la temperatura. Es un sistema homogéneo como el del agua destilada. La presión de vapor será determinada con facilidad ya que el sistema tiene la misma compensación. Recomendaciones. Una vez que el agua empiece a hervir, retirar cuidadosamente la hornilla y observar que la caída de temperatura a partir de un punto fijo, para este caso el 99 grados. Tener cuidado al momento de manipular las llaves. Si estas están cerradas, una vez que empiece a hervir, podría romperse el balón por la presión interna. No olvidarse de cerrar la llave una vez terminada la práctica, pues el mercurio seguirá subiendo debido a la caída de presión de vapor y podría entrar en el balón. ¡Gracias!